¡Lucha! ¡Lucha! ¡A la libre salida sin límite de tiempo! ¡En esta revancha en Super Libre! ¡Cobre referí, Mr. Kong! ¡Ahí! ¡Lucha! 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 ¡Comenzamos con la primera! ¡Primera caída! Y bueno, así no dejaron concluir con la presentación. Señoras y señores, dominando de inicio el bando de los rubros. Bueno, Dr. Bizarro, que una vez más se presenta como técnico. Ahí vemos a pequeño Marino Jr. que va a sufrir, que está sufriendo. En este momento, el codazo por parte de Stryker. Silver Black, Stryker y Chico Malo. Haciendo una vez más causa común para dominar al pequeño Marino. Dr. Bizarro, que solamente les echa porras debajo del encordado de sus compañeros. Recordemos que él es un rugazo, el hombre que trae este chaleco guerrillero. No se quiere subir, Dr. Bizarro. Sabe a lo que le tira y a lo que se atiene si se sube. Ahí está, señores y señores. Es rudo, ya lo dijo el Dr. Bizarro. Castigan a este que es Delfín Dorado del otro lado. Bueno, ya se subió el Dr. Bizarro que dice, soy rudo, soy rudo, señores y señores. El castigo para pequeño Marino. Le golpe en la espalda. Está sufriendo Marino. Lo tiene una vez más. ¿Qué va a hacer? Stryker le reventó. Ya totalmente la máscara Marino. El castigo por parte de Silver Black. En contra del Delfín Dorado. Ahí estamos viendo esta contienda. Que dominan los rugos al momento. El rebote en cuerdas por parte del Delfín Dorado. El castigo. De Chico Malo. Delfín, Chico Malo. Ahí vemos al pequeño Marino que ya está bajo el encordado. El Delfín es el que ahora va a sufrir. Va la segunda. Silver Black. Lo detiene ahí bien Silver. Ahí, bueno, ya. Los rudos que siguen dominando las acciones en esta contienda. Ahí, pequeño Marino castigando, intentando castigar a este que es el... Chico Malo castigo de Silver Black. Qué manera de castigar. Y dejó tendido al pequeño Marino Junior. Ahí vamos al Dr. Bizarro que hoy sube como técnico una vez más. Pero está incomodísimo en ese bando. Ahí tenemos a Bizarro. En la ceja del encordado en la ceja del encordado que no quiere entrar a hacer guerra. Siguen castigando a Marino ahora sobre el Esquinero. El codazo de Silver Black. Están sufriendo los rudos. Los técnicos más bien. Están dominando a los rudos. Ahí vemos a Stryker. Con esta máscara hoy en negro. Y sufre el delfín dorado. El castigo sobre pequeño Marino de parte de Silver Black. Lo van a llevar hacia arriba del encordado de nuevo al Marino. Ahí está. Este que es... Silver Black lo llevaron al rebote en cuerdas al Marino. Lo iban a pasar, ¿no? El castigo sobre... El pequeño Marino lo tiene. Le van a contar tres. No, no. Ya se rindió. Y del otro lado. También delfín dorado. Está saliendo rendido. La primera caída. La primera es para los rudos. Ahí está. Es uno, dos, tres. Se rindió. El suelo se tendió. Porque sabemos que el Dr. Bizarro es rudos. Y él no va a enfrentarse a sus compañeros. Ganadores de la primera caída. El bando de los rudos. Ahí vemos al Dr. Bizarro. Uniéndose a los rudos incluso. Dejándose rendir por estos rufianes. Que han dominado la contienda. El grito de si se puede. Y uno más. El Dr. Bizarro. Castigando al delfín dorado. Que viene de su compañero. Al pequeño Marino. También allá lo están castigando. Al fondo de... El gimnasio. Queda sobre el encordado. Este que es... Stryker. Ahí ya castigaron con una silla. Pequeño Marino. Bueno. Están encendidos estos... Estos rudos. Están dominando. Y están castigando. Vámonos a la segunda. Comenzamos con la segunda. Segunda caída. Ahí está el bando rudo. Que continúa con el dominio. Stryker. Ahí con la rodilla en la garganta. Al pequeño Marino. Del otro lado. Chico Malo. Y Silver Black también castigando. El Dr. Bizarro con la pierna. Al rostro. Sobre delfín dorado. Pero bueno. Ya se convirtió esto en un 4. Contra 2. Y nadie viene el auxilio. De estos rudos. De estos técnicos. No. Bueno. Estamos. Viendo un dominio total. De los rudos. Que no salen nada. Ahí está. De nuevo. El castigo. Ahora viene el Dr. Bizarro. Con el rebote en cuerdas. Va a castigar al que. En teoría. Era su compañero. De esquina. Ahí está el Dr. Bizarro. Lo vemos. Pues como lo que es. Un rudazo. Dominando. A estos técnicos. El rebote en cuerdas. Para el Pequeño Marino. Y la recepción. Con la doble patada. A esto. Que es. El Pequeño Marino. Van a castigar. Al delfín dorado. Vamos a ver. Que es lo que le van a hacer. No puede ser. Una periquera más. Castiga. El dominio rubo. El dominio rubo. Y sobre todo. Lo que están haciendo. El Dr. Bizarro y compañía. Que se les unió. Sabíamos que no iba a durar mucho. Esta unión. Ahí está castigo. Sobre el Pequeño Marino. Sufren los técnicos. El Dr. Bizarro. ¿Qué es lo que va a hacer Dr. Bizarro? Ahí lo tiene. Está castigando. Se están uniendo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno. Si los rinden aquí. Puede ser el triunfo de los rubos. Se están rindiendo. Les están preguntando si se rinden o no. Y viene estrella. ¡Viene! ¡Viene estrella! ¡Viene salvar! ¡El Pequeño Marino! ¡Y el delfín dorado! De esta manera en contra del Dr. Bizarro. Que es el que aplicó la traición. Traicionó su bando. Y estrella 2000 ha llegado al rescate. ¡Ya! Ahora el Pequeño Marino es quitándose con Silver Black. También el delfín dorado hace lo propio con Stryker en el corazón. Ha llegado estrella 2000 a salvar la causa. Estaba lesionado estrella. Por eso no se había... Bueno, era lo que nos habían comentado. Pero ahí está. Corrió a salvar a sus compañeros. Rindió a Chico Malo. Ya están rindiendo a Silver Black. Y también están rindiendo a Stryker. La segunda. La segunda es para los técnicos. Ganadores de esta segunda caída. ¡El bando de los técnicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí vemos al Dr. Bizarro. ¡Muy bien! Que está traicionando a sus compañeros. No bueno De la nada Y salvando La causa Estrella 2000 llegó Doctor Bizarro Se queja Era el triunfo El grito de técnicos Técnicos que empieza A retumbar en este Gimnasio Máscaras rotas La de Pequeño Marino Y la de Delfín Dorado La de Stryker y la de Silver Black También Ahí está Ahí está El Doctor Bizarro Que muy seguramente Nos va a estar viendo Nos va a estar siguiendo En esta emisión De Lucha Libre del PM Ya se pasó Vámonos a la tercera caída Comenzamos la tercera Tercera caída Técnicos Técnicos El apoyo Para el bando de los blancos Para el bando de los que están Del lado de la bondad Mientras que Mientras que Ha llegado A calmar las aguas Estrella 2000 Esta Esta noche Ya se está quejando Stryker También ahí De lo que hemos visto De lo que ha sucedido En la contienda Vamos a la tercera caída Hay unos Stryker Que rebota en cuerdas De nuevo El castigo por parte Del Delfín Dorado Una más Ahí lo tiene A Stryker Que está llevándose De esta manera La contienda La doble patada Por parte Del Delfín Que va a tomar vuelo Va a volar Va a volar No, no, no Ya era mucho Si voy Ya va hacia acá Ahí está Celebrando Del Delfín Dorado El grito De técnicos Técnicos Que Que lucha Esta semifinal Y todavía Nos falta La presencia De nada más Y nada menos Que los gallos Tapados Ahí la patada Por parte Del pequeño Marino Jr. Ahí el castigo Por parte Del pequeño Marino Con el rebote Silver Black De nuevo El rebote En cuerdas Por parte De Marino Nada Esquiva bien Viene Marino Una vez más El terreno Aéreo Lo suyo Va de nuevo El rebote en cuerda Se lo lleva Con esta corbata Tijeras Que va a hacer Marino Que va a hacer Marino Pide cancha Pide vuelo Lo interrumpió Y va a volar Lo conocemos Es intrépido Este Marino Y ahora Va el ingreso De El Delfín Dorado Estrella 2000 ¿Quién va a tomar El relevo Fue Estrella 2000 Ahí vemos A Estrella 2000 Que ha tomado El relevo El relevo Es para Estrella 2000 Ahí está El golpe de taco Por parte De ambos Gladiadores El rebote en cuerdas De este hombre Que es el Chico Malo Lo tomó Bizarro Pero se equivocó Chico Malo Viene Stryker Adomar a Estrella Se esquiva Y se va en banda Ahora Chico Malo De nuevo Silver Black También También hay para El Dr. Bizarro A quien se le atraviese Le va a la estrella Ya también Fue Mr. Kong Detuvieron Todos los técnicos De esta manera Estamos en la Tercera caída De la lucha Vamos a ver Quien se lleva La victoria Son tres Contra cuatro Pequeño Marino Una lucha En desventaja No lo habíamos visto Pero Dr. Bizarro Puso sus reglas Dr. Bizarro Hizo lo que quiso Y terminó Siendo Del bando De los rodos Del que a él Más le conviene La patada Que equivoca Pequeño Marino El raquetazo Por parte De Stryker El rebote A la esquina Por parte De Marino Stryker Que es castigado Que Fierce Más bien Castigo En contra De él Pequeño Marino Se sigue Dominando La contienda Por parte De Stryker Pero no hay nada Viene A las alturas Ahora si va a volar Pequeño Marino La planchita Viene Chico Malo No Equivoca el codazo También viene Stryker Intentando hacer lo mismo Lo derribó Bien de esta manera El Pequeño Marino La planchita Bien El doctor Bizarro También va a castigar No La planchita Por parte De Stryker 2000 Ahí Bizarro Que ahora Si quiere hacer Causa común Con los técnicos Le tiró La plancha Los van a rendir Van a ganar Los técnicos Que es lo que Está haciendo 1, 2, 3 La victoria Es técnica Ganadores De esta contienda El bando De los técnicos Ahí está Doctor Bizarro Es el gran traidor No supo ni En qué esquina Estaban Toda la lucha Van a castigar El doctor Bizarro El hombre Que traicionó A los técnicos Y que al final También traicionó A los rodos Ahí la mano En alto Para los técnicos El golpe De Chico Malo También Castiga Stryker Y Silver Black También Ahí Terminamos Con esta contienda Viene la lucha Super Estelar A cargo De los Rayos Tapacos A ver Vamos a escuchar Ya no estaba programado Con ustedes Y tienen mucha razón Lo que dijo el doctor Bizarro Pero O eres técnico O eres rudo Usted decida A ese señor Para que se voltea Para que se voltea Ya no estaba programado Con ustedes Y ya no subía A luchar Porque El otro señor Que iba Bueno Que subía en mi lugar El El tigre El tigre El tigre Me di la oportunidad Porque llegó tarde De México Digo Hay tráfico Y hay que reconocer Que me tenía que aguantar Pero Que tú Decídete O eres rudo Eres técnico Y si eres rudo Pues órale A chingar a su madre De los rudos Bueno Ahí están las palabras De Treya A dos mil Y viene El doctor Bizarro Ahora resulta Que me preguntan Que si soy técnico No señor Yo soy rudo De corazón Y rudo Seré por siempre Si subí con ellos Fue para hacerles El paro Pichos lagartijas Y si usted se metió Está bien Defiende a su cuadro Defiende a su equipo Y ese es el equipo Por arriba Arriba los rudos Les guste O no Les guste Técnicos Técnicos Por ejemplo Bueno está Dividido el público ¿Qué tendremos? En esta rivalidad La base en alto Por parte de los rudos También Esta era una función De cierre de temporada Por estar Con los compañeros Para hacer un cierre Paz Porque ya salieron Por ahí Ahorita un reto Y estamos platicando Allá arriba Para que la otra función No la hacemos El domingo 17 Porque es la final De fútbol Y no va a haber gente La vamos a hacer Viernes 15 El cierre de temporada Por las luchas Que vienen Bueno que Un reto Que viene ahorita Bueno Un reto Que pasó hace rato Y lo demás De nosotros Ahí se hace Viernes 15 El cierre de temporada Ahí está Señoras y señores Bueno También ya hay un reto Mano a mano De máscaras Pues ahora Lo vamos a tener De nuevo Lucha gratis Entre Estrella 2000 Y Staker Ahí están Son Tres contra uno Estrella 2000 Ya iba para arriba Pero no Se arrepintió Sí Bueno A las 8.45 Bueno Casi es a las 9 De la noche Se hace El cierre De Nuestra Temporada luchística También Se presenta Que no está de presente Con nosotros Dogman Porque Ha andado luchando Por fuera También el señor Silvio Que han estado Trabajando Por fuera Gracias a Dios Desde que se presentan En el domingo Si no tienen trabajo Eso es un Algo Que el grupo Pues Va creciendo Eso es muy bueno Para nuestro grupo También les comento Por favor Bueno amigos De Lucha Libre Entre nosotros Continuamos Con nuestra Contienda Superestelar Enseguida Si no hay Of Si no hay Ahí Hay 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 Hay